qué tal diana muy bien y tú he puesto nerviosa me he puesto nerviosa porque porque mis neuronas a veces no conectan y digo y ahora cómo era lo del directo o sea que te parece como se hacía esto no y me grababa y yo si no me quiero grabar pero es que no lo estaba haciendo como siempre estarías dándole a los stories muy fuerte bueno presento a diana de infancia en positivo una grande o sea ella tengo que decir voy a meter una cuña luego cortamos esto luego vamos a crianza maternidad y todo pero lo primero que tengo que decir diana lo primero que me viene a la mente de ti es que me ayudaste desde el principio desde el principio es alucinante porque es que esto no se nos puede olvidar o sea es lo que contaba antes son stories pero es que es verdad es que es que ahí estabas tú ahí ayudándome dándome ánimos y creyendo en mí que oye igual ahora es más fácil bueno no es fácil nunca pero pero así desde el principio que estabas tú y por qué porque te ayude yo porque eres muy buena gente no porque tú eres tú eres maravillosa a ver porque tú tienes mucho que contar por eso estás aquí donde estás bueno ya sabes que yo estoy encantada de haberte conocido y te agradezco además desde el primer día que nos dimos y que hablamos o sea que lo único que nos debemos un café pero por lo demás no te guardo rencor en esta vida loca a ver cuando podemos seguro que algún día algún día porque tú vas también regular de tiempo no si yo fíjate me quiero quitar los directos de las 10 de la noche con eso te lo digo todo claro si es que hay veces que tenemos que saber decir que no eso es orden eso es orden y disciplina y decir pues pues no llego pues qué le voy a hacer pues pues qué pena sabes como te tienes que venir a mi casa otra vez a darnos uno de orden ya sabes que yo siempre estoy dándole aquí al coco pero si lo tenía súper ordenado o sea yo es que aluciné es que aluciné contigo yo no voy a digo a mi perfil para ayudar a todas las mamás también de mi perfil con el tema del orden que es algo que nos nos preocupa muchísimo y además esto lo hemos hablado tú y yo que el orden físico trae orden orden mental y el orden mental trae calma en la crianza o sea que van así de la mano es súper importante yo creo que de verdad por eso lo que contaba de los stories de esta persona que al principio estaba un poco así molesta conmigo claro el que yo tuviera el orden de a ver o sea a saber que tiene la otra persona detrás y qué tal digo pero ella no sabe lo que yo tengo detrás y entonces es lo que yo le quería transmitir con mi audio de yo si quieres te pido perdón pero no llego no llego al final no es por nada tengo un montón de hijos un montón de trabajo gracias a dios y bueno instagram que es un trabajo es un trabajo o sea aunque lo veamos como ocio y tal para mí es un trabajo total me lleva muchísimo pero muchísimo tiempo y pues esto es lo que le quería transmitir entonces muchas veces con el orden cuando vemos que no llegamos es como el orden material cuando dices a ver si no estoy gestionando bien un armario es porque tengo demasiadas cosas pues lo mismo en la vida real mira vengo venía de prisa corriendo porque me iba a comprar una carpeta con clasificadores para el orden muy bien fíjate si es importante ese orden porque estoy en un momento ahora de mi vida donde tengo muchísimas cosas como dices tú por suerte muchos proyectos pero como no los organice es como pues esto esto que ves físicamente en los cajones y que tú lo tienes tan claro como no lo tengan estos cajones de la mente tampoco lo encuentro no y me pasa que digo ostras si tenía un directo si tenía un congreso si tenía una reunión igual igual digo hay que todavía sí hay sí sí y claro y al final si me comprometo yo pienso así digo me he comprometido yo muero antes que dejar una persona fíjate y ahora si quieres nos metemos en materia pero fíjate que tienes cuatrocientos y pico mensajes que no te da tiempo a leer y uno uno te toca la fibra sensible no y además recuerdo que hablábamos de esto en el directo que tú decías es que para mí una persona es una persona o sea quiero decir me da igual que sean cuatrocientos no y eso es lo que te hace grande el que seas tan honesta y que quieras llegar a todo pero que esto lo hemos hablado muchas veces hay que ir poquito a poquito porque si no es que al final las redes queman no seríamos las primeras que sí desde luego sí 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 vamos yo de hecho casi todos los días llego a una conclusión nueva porque si no de verdad que lo dejaría lo dejaría o sea digo no 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 merece la pena tanto esfuerzo tanta 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 dedicación que le quito a mi familia qué tal es verdad es pero es verdad que es muy bonito poder ayudar a gente acuérdate del mensaje es el que hablamos de esa madre y qué tal yo todavía lo tengo aquí o sea aquí y aquí claro es que pero bueno venga vamos a la vamos al lío había muchas se me ha olvidado decirte que te iba a decir que hicieras una captura de pantalla que a veces eso ayudaba pero si lo tienes ahí en el móvil a mano perfecto lo tengo me lo he apuntado yo es que soy de la vieja escuela me ha apuntado o sea he clasificado un poquito había un montón de preguntas o sea que interesa un montón diana el tema porque es verdad que tenemos que saber unir eso la disciplina positiva que a mí me gustaría que introdujeras un poquito lo que es porque hay gente que se cree que es pues el blandurreo de ahí no hay castigo espérate y la gente tampoco cree en eso que yo lo entiendo a ver porque yo como madre de 7 pues y con las edades que te he dicho o sea que tiene 22 el mayor y 7 la pequeña es verdad que yo he tenido muchas oportunidades entonces esto es una gozada porque ahora yo veo la maternidad de una manera totalmente distinta a como empecé y pero hay gente que no tiene tantos hijos claro y que tienen que aprender ya entonces mucho mejor saber con tu experiencia y llegar a la conclusión de de qué es el no castigo y qué es disciplina y positiva eso es súper importante entonces primero cuenta si te parece un poquito eso perfecto y luego y luego ya vamos con con las preguntas pues me encanta me encanta que me preguntes eso y tal como lo has presentado porque es verdad que claro cuando te dedicas a esto te parece que todo el mundo lo sabe no y te pasará a ti cuando te pide la fórmula mágica y dices pues si eso yo lo he contado 20 veces a ver la disciplina positiva como palabra a veces nos suena mal porque hay quien se va al lado de la disciplina férrea esta autoritaria dice uy a mí eso no me gusta que es eso de disciplinar y entonces no le gusta y hay otros que se quedan con la parte del positivo dice mucho positivismo esto es que el niño haga lo que quiera verdad y sin embargo es justo lo que tú has dicho es una combinación de ambas la disciplina positiva es una filosofía de vida y lo que nos permite es mejorar las relaciones con las personas como pues esto esto fíjate más que disciplina positiva es aleriano que es la psicología que yo he estudiado pero nos viene a decir que en cada ser humano hay una creatividad innata que somos seres maravillosos por naturaleza y que sólo tenemos que hacer por entendernos y entonces nos enseña a ser amables y firmes al mismo tiempo buscar una firmeza amable y enfocarnos en soluciones entonces cuando tú tienes un hijo que comete un error por ejemplo tira el vaso que por eso hablábamos tú y yo tira el vaso de vino que te estabas tomando en la comida en la tapicería entonces ahí con una con un amigo no reaccionamos mal pero con nuestros hijos sí entonces no se trata de decir ah pues le dejo que haga lo que quiera ha tirado el vino ha tirado el colacao no pero cómo puedo enseñarle a mi hijo qué es lo que tiene que hacer sin erir sus sentimientos sin hacerle sentir mal por ello y esto es lo que hace la disciplina positiva enseñarnos a educar de manera que nuestros hijos crezcan creyendo en ellos y nosotras nos sintamos bien educando porque lo que me da cuenta que las mamás nos sentimos muy culpables bueno las horas de la noche bueno hecho fatal no sabes la de preguntas que había que decía por favor como no sentirme mal porque me voy a trabajar se queda llorando y me siento fatal dice y son las 10 de la noche o 9 de la noche y estoy de mal humor porque porque es verdad que es una exigencia brutal que a mí me parece estamos en un mundo un poquitín difícil en ese sentido o sea que hay que ser como perfectos amigos perfecto matrimonio perfecta familia perfecto tal y yo yo creo que por eso gusta mi cuenta fíjate porque porque yo digo si si la vida es real hombre no voy a decir es una mierda pero pero que tenemos uy ha dicho m pero pero que tenemos nuestras cosas o sea que que las manchas que los desastres por eso claro cuando me dijiste el directo digo es que es total es que porque yo me enfoco en la solución es fundamental respecto a lo que has dicho de disciplina positiva a mí como madre o sea que ya sabes que soy súper paleta me he leído tu libro por cierto para decirlo o sea yo vengo a hablar de mi libro mira por favor el libro de diana que está súper bien porque porque tú concretas muy bien porque voy al grano como tú tienes vas al grano y además de dónde viene entonces está súper bien enlazado lo que has dicho de adler no se llama sí que eso sí que recuerdo que lo leí porque claro ya de lo que leo a lo que retengo mal pero entonces es súper importante enfocarnos en las soluciones por eso a mí cuando perdona que me lo lleve a mi cuenta pero cuando me dicen joder pero la gente como puede tener esa porquería como tal digo y a mí que me importa cómo ha llegado ese moda que también te dicen eso claro sí hay gente porque hay gente que por ejemplo se focaliza mucho en la limpieza y tal lo que tienen ahí un medio o algo es que iba a poner etiquetas pero no quiero y que lo ven como súper importante y sí es importante pero es importante enfocarnos en ver cómo lo podemos hacer y de eso se trata de espérate podemos utilizar cosas baratitas y tal con paciencia otra cosa que me han dicho muchísimo por favor compro paciencia con mis hijos y existe 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 el mercado mágico donde lo puedes comprar claro con lo que lo pagas a lo mejor no te gusta tanto esto la que lo te lo explico porque es muy bonito lo del mercado mágico es muy bonito de explicar pero es que lo tuyo de enfocarnos o sea yo cuando estoy ordenada por eso digo como paleta como madre que a mí lo que me llega de tu libro y de la disciplina positiva no es a ver el problema entonces parece que vamos a machacar al niño porque sólo sale con el castigo y sólo tal entonces yo te leo y digo es verdad es que me voy a enfocar en la solución cuando te enfocas en la solución vas a la raíz entonces por eso digo lo de la pregunta de dónde se compra paciencia y es que hay veces que la gente dijo que paciencia tienes y digo no es que es que tenemos el foco mal hay que hay que ir a la solución cuando uno va a la solución no va al problema no va a machacar exacto y claro y sobre todo porque muchas veces no nos damos cuenta que que arreglamos una cosa estropeando otra entonces para mí es muy importante que mi hijo recoja los juguetes no el orden pero a costa a qué precio a precio de que le hago sentir mal de que le digo eres un desordenado así no podemos seguir te voy a tirar los juguetes y claro a corto plazo funciona pero a largo plazo empezamos a ver que ya no funciona y tú que además tienes hijos adolescentes lo sabes llega una etapa en la que no les puedes coger y meter en la bañera no creo que se te ocurra meter al de 17 al de 15 en la bañera si no se quieren duchar entonces tienes que enfocarte en soluciones en llegar a acuerdos en buscar alternativas y al final quien se tiene que preparar somos nosotros como padres que es lo que hacemos fíjate volviendo a la pregunta de la culpa hoy se iba mi hijo pequeño se iba al cine y se iba con le llevaba unos amiguitos mi hijo pequeño tiene siete y me ha dicho cuatro o cinco veces él estaba solo en la habitación y yo lo oía que decía y por qué no vienes conmigo al cine pero yo no lo entiendo no soy importante para ti para que vengas conmigo al cine y yo decía no puedo estar creyendo me está manipulando me está haciendo sentir mal y es esa culpa de que creemos que tenemos que llegar a todo y no podemos llegar a todo y sobre todo lo que esto insisto mucho lo que te quite la sonrisa déjalo déjalo porque no compensa porque al final a la larga vas a echar la vista atrás y vas a decir es que no quiero que mis hijos me recuerden enfadada y a veces decimos es que si no lo hago yo no lo hace nadie y no es verdad o sea hay que aprender a delegar hay que aprender a soltar y hay que darse cuenta que si algo que había que hacer no lo hizo nadie es que no era tan importante y si es importante alguien lo va a coger pero yo lo digo muchas veces para para que yo te dé esta es la responsabilidad para que tú la puedes coger yo la tengo que soltar claro y esto es lo que oye diana pues te voy a decir una cosa o sea uno de mis post más criticados es el de me metí en harina porque yo para meterme en medienales soy única pero pero vamos de hecho no sé si tú te acuerdas que tú y yo coincidimos en la presión o en la presentación del libro o en una conferencia de fernando alberca hay en empantallados en empantallados pero escucha tú y yo coincidimos sí pero sí lo que pasa es que claro como ya hablamos como 40 veces ya no te acuerdas pero yo que sé hace yo creo que antes de la pandemia sí que había una mamá que estuvimos hablando con ella y hacía cafés fue contigo y con otra mamá no 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 yo luego supe o sea yo te seguía y yo no sé si tú a mí a lo mejor no me sé no lo sé no me acuerdo a lo mejor también me seguía sé pero tal pero de repente que te puse ostras has estado en la conferencia y tal y digo pues no te he visto porque si te llego a ver no satis es un pelo muy característico que yo sé que te hubiera reconocido y bueno sacó lo de fernando alberca porque bueno busca como madre de tantos siempre me he intentado formar en responsabilidad el de fernando alberca también lo tengo aquí ese ese tengo muchos de fernando alberca tengo un montón porque me encanta alberca es muy brutal es muy brutal transmite un entusiasmo en la educación y todo entonces yo soy madre de siete también tiene sí tiene siete tiene siete también profesor en la universidad bueno en su momento tenía siete no sé si ahora tendrá más igual tiene ocho ya pues igual pero o sea que siempre bueno quiero decirte con esto que siempre me he intentado formar y tal y entonces me lancé a poner ese post de como los niños pues por edades lo que a mí me parece no 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 quería caer tampoco en lo que todo el mundo dice bueno pues de uno a dos yo que sé no sé pues llevar el pañal no sé qué no o sea sino que basado en mi experiencia y puse ese post como por edades clasificado y tal vamos la gente claro pues así puedes tener siete pues así no sé cuántos y yo no no de verdad es que lo haría o sea me están viendo ahora con siete digo es que lo he hecho con uno y además yo no he nacido con siete hijos y ni esta formación y digo no pero la familia somos todos y desde luego que los siete son siete 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 hijos únicos que no has tenido a la vez los has tenido en uno en uno de hecho hay gente que tiene trillizos sextillizos y sextillizos o sea que y imagino aunque sea mira yo como gemela te diré que en ese sentido es que mis padres lo han hecho súper bien siempre hemos estado como sabes que no había como esas comparaciones no 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 o sea como muy bien y ahora lo pienso y digo mira coño que bien lo hacían pero pero que voy a eso que querían a eso la gente no lo entiende o sea lo de lo de soltar la responsabilidad o que si un día no está recogida la mesa pues en vez de y vemos no por la mañana nos vamos a ir a trabajar vemos todo el desayuno a las ocho de la tarde pues claro lo normal es con el cansancio caer en la desgracia claro pero fíjate eso también se va aprendiendo porque yo creo que esto lo hemos hablado tú y yo yo recuerdo que mi madre siempre me decía hay que dejar la cama hecha antes de salir de casa porque sabes cómo te vas pero no sabes cómo vuelves no y un día hablado con una profesora que entraba a trabajar a las siete de la mañana se iba a las cinco y media siempre se dejaba la cama hecha hasta que un día llegó y dijo pero quién narices va a venir a las cinco y media de la mañana a ver mi cama me voy pero es verdad también lo que decimos que ese pequeño esfuerzo que haces a veces te ayuda luego a esa paz mental ¿no? y cuando yo por ejemplo llego a mi casa y tengo el salón recogido parece una tontería pero me siento como mejor conmigo misma estoy más tranquila más calmada y siento que he hecho algo ¿no? sin embargo cuando tengo caos en todo es como por dónde empiezo ¿no? y esto que hablábamos de pues llamo a la ordenatriz y que me diga por dónde empiezo porque me he quedado atascada entonces es verdad que cuando no se puede pues hay que delegar y por eso digo que a veces tenemos muchas cosas pero es que a los niños les pasa lo mismo cuando les pedimos por ejemplo a los niños pequeños que recojan los juguetes lo estamos viendo como un adulto y no lo vemos como un niño que está en mitad de una habitación tú prueba a ponerte a la altura de tu hijo pequeño y a ver qué ves te llegan las cosas por aquí entonces no tienes la misma visión que desde arriba que lo estamos viendo todo y decimos pero si son cuatro juguetes pero si no tardas nada colócalo en un segundo y el niño se aturulla como yo me puedo aturullar en una mudanza pues eso es lo mismo entonces él saca todos los juguetes y luego no los quiere recoger y tú dices ahora no los recoges ¿no? pues ahora los tiro a la basura claro estamos olvidando lo que es ser un niño justo y esto además no lo ves como un yo por lo menos y así lo tengo entendido que claro esto y esto enlazo con una de las preguntas bueno una de muchas ya te digo que he agrupado pero que decían ¿cómo se hace para subir la autoestima del niño? y yo creo que entre otras cosas también es eso ¿no? con responsabilidad ellos sirven no es que sirvan para algo como utilidad sino que sirven es que es ¿no? un concepto cuéntalo tú ¿cómo le subimos la autoestima a un hijo? esto se lo vamos a lanzar a los que nos están viendo quiero que penséis en el hijo que más retos os provoque con el que tú tienes siete seguro que cada uno tiene su cosita pero el que primero te haya venido a la mente ¿no? y piensas este, este es el que el que me da la alegría de vivir ¿no? lo tengo hay algunos que dicen lo tengo repete, lo cambio ¿no? como los niños con los tromos te lo cambio vale pues piensa en uno en ese que te haya venido y ahora te voy a dar diez segundos para que pienses diez cosas positivas de tu hijo de ese hijo que has pensado venga, le voy a dar ¿estáis pensando? diez cosas positivas solo me van las positivas ya ¿a cuántas has llegado? que nos vayan diciendo por aquí cuántas han conseguido poner ¿cuántas te han venido a la cabeza? ¿te han venido alguna? yo así súper rápido cinco no sé decirte creo que cinco un aprobado raspado me vale, me vale pues por aquí mira, siete qué maravilla fíjate, siete bueno, pues un montón tres mira, siete, tres dos vale vale ahora voy a dar el resultado a ver a quién le toca el jamón estados atentos siete, dos, tres fíjate esto lo he hecho por la pregunta que me has hecho de cómo subir la autoestima de nuestros hijos la autoestima de nuestros hijos la van a construir siempre a partir de lo que nos oigan a nosotros o sea cuando son pequeñitos lo construyen de lo que oyen de sus padres cuando ya van al cole además de profesores cuando son más mayores los amigos entonces si no oye de mí cosas positivas no las va a integrar si esto por ejemplo lo recuerdo que lo contaba Fernando Alberca en una de las conferencias no sé si te acordarás y decía que en una de sus él es psicólogo también que estaba con un niño de apenas cinco años creo que tenía y que le dijo dime cosas positivas de ti le dijo no tengo le dijo sí hombre alguna tienes que tener y dijo no no tengo dijo venga haz memoria es que no se me ocurre ninguna dice bueno y alguna negativa dice ah eso sí dice soy muy desordenado dice porque lo sabes porque lo dice mi madre entonces para ayudar a construir la autoestima de nuestros hijos nos tienen que oír y además tienen que oírlo y que le digamos en qué si por ejemplo yo digo es que mi hijo es muy generoso yo te voy a preguntar por qué es generoso tu hijo en qué es generoso y tú me vas a decir bueno porque el otro día cuando su hermana le faltaban galletas pues le dio una y eso se lo vamos a decir a nuestros hijos cariño sabes que me he dado cuenta que eres muy generoso porque el otro día cuando a tu hermana le faltaba la galleta se la diste y el día de mañana cuando a tu hijo le pregunten y le digan cómo eres defínete te va a decir soy generoso y por qué lo sabes pues porque yo cuando faltan galletas le doy a los demás cuando construyo la personalidad en lo que puedo llegar a ser ese niño crece eso es la disciplina positiva eso es la psicología aleriana claro pero o sea vamos a imaginarnos a unos padres atacados ya que no pueden ya con un niño sobre todo adolescencia que también que también me decían y dice por favor los adolescentes hay vida más allá de los adolescentes sí se puede disfrutar se puede disfrutar se puede disfrutar se puede pasar muy bien con los adolescentes uno puede pasar muy bien puede haber momentos mucho más unidos yo creo pero pero la gente ya es que yo creo que de verdad estamos tan cansados y tan que no podemos mirar con esos ojos renovados como de ilusión son buenos verdad y nuestros hijos los pobres pagan nuestra vida horrible sí y es verdad que nosotros no tenemos tampoco la culpa nos hemos subido a este carro y es lo que decía que ganas tengo yo de complicarme hoy haciendo un directo luego no sé qué yo además los miércoles es el día de mi hijo pequeño y me ha dicho vas a dormir conmigo mamá y le he dicho no pero cuando acabe me acerco y te doy un besito vale mamá y esas cosas son las que uno piensa jo le estoy robando momentos me los estoy robando a mí realmente se los estoy robando y me paso mucho tiempo compensando bueno pues ya te compensaré ya pasaré y él lo recibe de buen grado yo creo que cuando los niños están acogidos y tienen su pertenencia asegurada lo entienden y entienden que mamá tenga que trabajar tú tienes siete y tus hijos te sentirás culpable por muchísimas cosas pero seguro que tus hijos no te reprochan ni tanto así porque en el fondo se quedan con lo realmente importante y eso es lo que tenemos que hacer los padres no quedarnos en no ha recogido los juguetes sino en en que mi hijo está ahí debajo que mi hijo no es esa conducta que yo veo sino lo que está debajo y claro cuando llegan a la adolescencia yo tengo ahora un programa que se llama Bienvenida a Adolescencia y es un programa de acompañamiento durante tres meses y lo que hago precisamente es eso darle la mano a esos papás que como dices tú están atacados porque hasta ahora les funcionaba de una manera pero cuando llegan a la adolescencia se dan cuenta que se quedan desarmados mira que bueno claro tú llegas a un niño de 15 años y le dices pues cuando hagas esto te quito el móvil y te dice quítamelo ya me da igual o pues te doy un tortazo y le dices dámelo y al final y al final y te quedas sin herramientas y lo que necesitas es que alguien te pueda acompañar que te pueda sostener y es un poco el trabajo que hacemos ahora porque es una segunda oportunidad a la adolescencia sí y luego sobre todo también no crees que que nos lo tenemos que plantear con un poquito más de tiempo o sea lo que has dicho antes de entonces voy a mi hijo y le digo qué generoso eres y tal es que hace falta también un poquito de tiempo mi hijo fíjate mi hijo yo digo que es un regalo porque además el tercero en mi caso no era buscado por mi marido sí por mí pero mi marido era de tener un niño dos como mucho y yo era de tener cuatro y al final nos hemos quedado en tres toda la familia creo que juecen abajo sí pero mira el otro día estaba con Ana de vidas en positivo que tiene cuatro y su marido quiere tener más nos juntamos los cuatro su marido mi marido tal ella no quiere yo quiero tener más mi marido no quiere digo bueno ¿quieres que apañemos o algo? mira está por aquí mi marido se asusta solo de oírme ya solo de oírme se asusta y mi hijo pequeño es muy generoso te digo que cada hijo tiene un papel yo creo en cada familia y mi hijo ha venido a traer muchísima luz muchísima calma a reconciliarme con la maternidad y es ese niño que te hace así y te dice mami no te preocupes hoy cuando ha venido del cine ha entrado por la puerta ha entrado como si llevara años sin verme mami así como con una y el mayor pues cuando se va me dice mamá te quiero qué bonito pero me llaman pesada también que no se quedan aquí que yo hay de todo hay de todo qué bien porque a mí también me llaman pesada que es que ya estás y yo no ya estás tú que no me estás escuchando eso es eso es lo que yo le digo digo pero quién es pesada la que te dice 20 veces que recojas la ropa o tú que no la recoges desde hace 20 veces pero vamos que tengo que tengo como lucidez y yo en serio digo es que es que no puedo estar gritando todo el día es que es que de verdad me llevan los demonios es que es que todo el rato digo pero no os cansa oírme aunque sea hacedlo por no oírme y digo y además lo hacéis y os lo quitáis ya ya a otra cosa ya si queremos jugar si queremos tal ya tienes has probado has probado alguna vez hablar bajito te oyen más sí es alucinante además se callan se quedan en silencio y te miran ¿qué dices mamá? es que se hace la magia y te dices oye mira estoy cuidando mañana te lo cuento mañana lo confiesa mañana que pruebe todo el mundo a ver qué pasa hay una frase y la creo que la tenía yo en un post que decía que quien no te quiere oír no te oye aunque grites y quien te quiere oír te oye aunque sea esto va mucho más por la pareja que es una parte también que hay que cuidar mucho pero con los niños exactamente igual cuando pegamos ese grito se apaga como si dijéramos el cerebro racional se activa el emocional y al final lo que queda es como esa huella de daño que uno ya no sabe de qué vino pero es como como una pequeña mermala que no es que les vayamos a que hay muchos papás que lo pasan mal y se culpabilizan y dicen jo le he creado un trauma no es un trauma pero sí que es verdad que cuando somos adultos nos pasa muchas veces que cuando nos relacionamos con otro adulto con nuestro jefe y nos habla y sube el tono de voz nos entra una cosa y no sabemos de qué o nos entra una congoja y no somos capaces de expresar lo que sentimos y esto viene de cómo hemos vivido esa infancia nosotros y hay muchas cosas que no las recordamos yo te pregunto ¿te castigaron? y me dirás sí ¿por qué? pues yo no me acuerdo pero sí que sé que no me gustaba que sentía que era injusto bueno yo yo los castigos de los 15 años sí me acuerdo el motivo siempre era el mismo que llegaba tarde yo estaba castigada un fin de semana sí un fin de semana no y no aprendías ¿eh? que si no aprendías ya eso me decían mis padres me decían pero a ti te compensa o sea yo tenía que llegar a las 10 a casa y yo llegaba a las 10 y media y te castigaban y entonces me decían el fin de semana que viene no sales o al día siguiente yo hay una cosa que les cuento a los padres en los talleres de adolescentes le digo si le dices a tu hijo que llegue a las 10 prepárate porque va a venir o a las 10 y cuarto o a las 10 menos cuarto porque está en ese momento de su vida en que tiene que romper las normas entonces tiene que demostrarte que va a venir cuando él quiera entonces tú calcula ese margen si tú quieres que esté a las 10 en punto dile que tiene que estar a las 9 y media en casa entonces tú ya sabes que tiene ese margen pero está en un momento además tú lo habrás visto que te pregunta ¿te gusta la camiseta? y le dices ¡ay me encanta! y te dicen no, no me la voy a poner entonces ¿para qué me pregunta? pues está en ese momento que se tienen que separar y la va a meter en el armario cuando se le haya olvidado que a ti te gusta se la va a poner te vas a decir ¡ay! ahora sí te la pones y te dirá sí porque ahora me gusta pero si te lo dije que te la pusieras no, pero ahora ya me gusta entonces está en ese momento en que tiene que romper y es necesario que haga ese paso entonces yo por eso insisto mucho que los papás no podemos entrar al trapo en esas cosas ya porque hay batallas que de verdad de verdad tenemos que ganar y entonces no merece la pena perder energía porque además es que te ganan no sé si a ti te ha pasado que te pones a discutir y le dices es que te he dicho que no podías hacer una fiesta y te dicen no, pues si no he hecho una fiesta han venido mis amigos a hablar pero no hemos bailado pero bueno si yo te digo es que la fiesta es bailar y tú pero es que hay que ir al detalle ¿no? y es como que no se te puede escapar tienes que hilar muy fino y bueno pues eso es algo que aprendemos es verdad sí oye una cosa que me ha parecido súper interesante a ver desde tu punto de vista ¿cómo mediar las peleas entre hermanos? ese es el toque por este caso no nos da tiempo porque porque tenemos una capacidad peleas y envidias ¿qué te parece? o es demasiado a ver sí pueden ir pueden ir de la mano pero a ver la clave está en las peleas entre hermanos intervenimos sin tomar partido ¿vale? porque hay por ahí la idea de son cosas de niños no nos metemos yo sí me metería ¿vale? pero me metería primero para enseñar a mis hijos cómo tienen que resolver las cosas entonces una vez que yo les he enseñado que no se pueden pegar y que no se pueden insultar yo les ayudo a que ellos lo resuelvan pero yo no voy a ser juez ni verdugo entonces ¿por qué se mantienen las peleas entre hermanos? pues muchísimas veces porque están buscando la atención de los padres y la están recibiendo ¿no? yo hoy que hablaba con otra mamá decía ¿por qué compite una persona? cuando compiten dos hermanos ¿por qué es? la mayoría de las veces es para que tú veas que mi hermano es peor que yo y si tengo que demostrarte eso es porque tengo una inseguridad y porque siento que tengo que estar encima ¿no? y cuántas veces nos pasa y esto va con el tema de las envidias que tienes dos, tres hijos y le das un beso a uno y cuando se lo vas a dar al otro te dice el que le acabas de dar un beso ¿y a mí? y dices ¿si te acabo de dar un beso? no, bueno pero con él has estado cinco minutos ¿no? como me dicen a mí mis hijos les doy un masaje a cada uno y me dice ¿ya? digo sí y ahora te irás con él y estarás cuatro minutos digo bueno cronometrame si quieres ¿no? entonces lo que nos tenemos que dar cuenta es que a cada niño tenemos que darle lo que necesita y tendremos niños tú que tienes siete que son que necesitan que estés encima de ellos todo el rato porque son muy cariñosos no sé qué y tendrás otros más despegados bueno pues a cada uno le vas a dar lo que necesite uno estará contento simplemente con que le hagas un guiño y el otro estará contento con que le pongas la mano en el hombro esa es la clave lo que tenemos que hacer como padres entonces tienes hijos que se pelean primero parar y revisar qué estás haciendo tú porque muchas veces nosotros como padres lo que estamos haciendo es mantener el problema no lo estamos solucionando qué fuerte esto joder macho me lo tengo que yo mirar a la bestia porque es que aquí está peleándose todo el día o sea que hay veces que digo en serio y mira que intento pasar yo intento no meterme pero acá si dices eso claro pero a ver la diferencia está mira este lo cuento siempre mucho este ejemplo pero es que es así como pasa tú estás a lo tuyo normalmente porque tenemos la costumbre de las madres de hacer cosas en casa ¿no? nos da por cocinar y yo qué sé manías estas manías que nos dan a las madres entonces oímos que están jugando y de repente se hace el silencio y tú ya dices uff voy no voy y ya oyes llorar a uno y cuando oyes llorar vas o a lo mejor les estás oyendo subir el tono y dices ya la van a liar y entonces oyes llorar a uno y cuando te acercas y ves al que llora casualmente siempre le preguntas al otro le has pegado a tu hermano otra vez ya estáis otra vez no puedo dejar un segundo solo así yo no puedo hacer las cosas es que estoy harta es que no es posible es que esto no es normal y entonces te dice el que ha pegado es que me he insultado es que tú me has quitado el juguete porque tú me has sacado la lengua porque tú me has hecho burla es que tú me miras mal es que tú me has dado con el codo y tú estás intentando mediar y no puedes y al final ¿qué es lo que pasa? que te enfadas te cabreas con ellos y a los cinco minutos son tan amigos que eres tú la que estás enfadada bueno y si aparece tu marido en escena ya ni te digo porque normalmente aparece y dice ¿qué ha pasado? no, que se están peleando y tú ¿dónde estabas? ¿cómo que yo dónde estaba? pues en la cocina y tú a ver si ahora los niños son míos no, claro serán de tu madre no, claro sí, han salido tu madre y al final terminas enfadada con tu pareja los niños se les pasa a los dos minutos que a ti te dan ganas de separarlos y decir no, ya no vais a jugar más juntos porque ahora me he enfadado yo ya no jugué juntos entonces yo intervengo llego a la habitación y al que está llorando le digo ¿qué te pasa? ¿que me ha pegado? ¿dónde? ¿en el hombro? ¿te duele? sí le hago así le digo ya, mejor ¿ya se te ha pasado? sí ¿quieres decirle a tu hermano algo? no me pegues que me ha dolido ¿y tú quieres decirle algo a tu hermano? pues es que le he pegado a mamá sin querer porque justo he ido a coger el camión y me he tropezado con él ya está, fin de la historia pero a veces queremos intervenir sin saber lo que ha pasado ya bueno, a mí en mi casa al fin de la historia no, ¿eh? yo intento hacer eso y entonces van llorando más ¿sabes? mucho más alto además que termina ahí con el timbaro y yo bueno pues ahora ya mira, ya cuando ya estoy como muy desesperada digo bueno, pues ahora no podéis salir de la habitación hasta que no os perdonéis o lo solucionéis o lo que sea porque es que me dan ganas de decir y haced lo que os salga de las narices pero a mí no me llaméis pero fíjate que cuando no es fin de la historia es porque los niños obtienen una ganancia por tenerte ahí y vuelvo otra vez a lo mismo es como mamá quiero que veas lo malo que es mi hermano porque si mi hermano es malo yo soy bueno ¿no? o sea, no tiene ningún mérito ser un ángel si no tienes el demonio al lado claro entonces andaros con ojo con el que es tan buenecito porque ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo ¿no? ¿cuántas veces habremos visto al buenecito hacer ¡ay, ay! y tú dices si no le ha tocado ¿no? entonces sin darnos cuenta ponemos a cada uno en un papel y cuando los ponemos ahí de ahí no salen y al final además el problema es que los niños se lo creen el niño que es el que normalmente pega acaba creyéndose que es malo y es muy triste lo pasan muy mal entonces cuando no acaba en ahí todos contentos es porque están buscando la atención de otra manera yo recuerdo una vez unos niños que lo que les pasaba era precisamente eso que la madre estaba intentando cambiar y decía bueno, pero no le vas a castigar eran ellos los que estaban buscando que castigara ¿te vas a sentir mejor? ¿no te va a doler ya? ¿qué ganamos si castigamos? piensa que cuando tú castigas estás enfocándote en algo que ocurrió en el pasado pero no estás solucionando lo que venga después o sea, yo te castigo porque has pegado a tu hermano o en tu caso yo te castigo porque has llegado tarde con la esperanza de que aprendas y no llegues más tarde pero tú seguías haciéndolo con lo cual me compensaba claro tenías clarísimo que te compensaba entonces lo ideal que hubiera sido buscar una solución y poner unas consecuencias entonces decir vale, tienes que llegar a las 10 a casa has llegado a las 10 y cuarto pues el próximo día tienes 15 minutos menos jo, es que el próximo día es un concierto de no sé qué ya cariño ya lo siento pero sé que vas a acordarte y vas a llegar a tu hora para que no te vuelva a pasar y así y enfocarte en soluciones buscar algo que esté relacionado que tenga que ver para que ella aprenda o él aprenda a que hay que ser puntual a que hay que respetar unas normas a que yo confío en ti a que cuando tú me dices mamá llévame a fútbol yo soy puntual y te llevo a fútbol porque a ti no te gusta que yo llegue tarde pues esto es lo mismo haciendo acuerdos es que a veces a los padres es como que nos da miedo y esto por ejemplo en la adolescencia funciona de maravilla porque a ellos les encanta que cumplamos nuestros acuerdos ya, sí es verdad oye y respecto a las peleas o sea a las envidias pues las envidias estarían un poco relacionadas con los celos y estarían un poco relacionadas con lo que te decía cuando a ver en una familia hay un trozo del pastel y el primero que nace o sea hay un pastel el primero que nace se lleva un trozo el que viene después ese trozo ya no se lo puede llevar porque ya no está ¿no? y entonces el trozo del primero suele tener las habilidades que más nos gustan a los padres pues suele ser el más responsable al que no le gusta defraudar al que es más ordenado entonces el que viene detrás es el va a la perdida el que le gusta más saltar el que no quiere estudiar ¿por qué? porque las características se las llevó el hermano así conforme van viniendo los hijos ¿no? entonces ¿qué ocurre? que puede ser que el que venga detrás en vez de coger las otras quiera las de su hermano y entonces sea muy competitivo hay muchos niños que tienen hermanos mayores y compiten por ocupar el lugar del hermano esto hablo mucho del orden de nacimiento he hecho ahora además justo la tesis del máster que acabo de estudiar precisamente sobre la importancia del orden de nacimiento en la persona es brutal es brutal claro no es lo mismo ser el primero que el segundo que el tercero que el cuarto de una familia y nos condiciona mucho porque además como padres ¿en el máster llegas a siete? sí llego a siete porque una vez que pasas tres se vuelve a repetir el orden de nacimiento ah pensé que eran dos no que era primero o segundo primero o segundo no porque hay una cosa que se llama el niño sándwich que es el niño del medio ¿cuánto se lleva? tú tienes uno de 22 ¿cuánto se llevan entre ellos? ¿dos y medio? ¿tres años? más o menos sí sí claro en esto del orden de nacimiento cuentan muchas cosas cuentan la cantidad de años que se lleven porque no es lo mismo llevarte por ejemplo en una familia donde hay dos hermanos y el mayor tiene 25 y el pequeño tiene 15 entonces se llevan diez años de diferencia en realidad han sido dos hijos únicos entonces la personalidad es distinta porque no han sentido que compiten o niños que se llevan un año de diferencia no tienen conciencia de haber sido hijos únicos con lo cual la relación también es distinta pero luego hay otros niños que se llevan dos años y medio o tres donde justo cuando le traes al hermano es ese momento en el que empieza el colegio en el que empieza a ser más autónomo tiene más personalidad y entonces empiezan a crearse más sencillas y no entienden por qué traes a otro niño ven que le dedicas más tiempo que no le dedicas tiempo a él o ella y empiezan a tener su propia lógica privada y a interpretar la realidad y los niños son muy malos interpretando sí observan todo pero son muy malos interpretando ya oye otra cosa ¿cómo gestionar las faltas de respeto? pues con límites y normas y valores que son muy importantes los valores yo creo que las familias tienen que estar claros los valores porque eso es esas son como decía María Teresa Calcuta son las raíces de toda la familia tú a tus hijos les vas a dar unas raíces para que sepan de dónde vienen y alas para que huelen pero con el cariño y el convencimiento de que van a volar y van a regresar entonces eso se trabaja con valores o sea tienes que pensar que es importante para ti y para tu familia muchas veces esos valores vienen de los que yo recibí en la infancia ¿no? cuando preguntamos ¿tú qué recuerdas que te gustaba? y dices jo pues a mí me gustaban las comidas familiares y me gustaba que era un momento donde todos estábamos vas a quererlo repetir y poniendo normas y límites entonces yo por ejemplo ahora con lo que decíamos que te llamen pesada a mí por ejemplo eso no me molesta ¿no? yo lo único que le digo a mi hijo cariño yo te estoy hablando bien entonces me dice ay perdona mamá ya está fin de la historia quiero decir no va más si se sale de tono tengo que observar qué está pasando piensa que muchas veces lo que está ocurriendo es que hay una necesidad no cubierta y lo que es una pista que además doy siempre es que cuando un niño se porta mal es porque se siente mal pero los adultos también claro porque tú piensa en la última vez que quedaste con tu marido y le dijiste ¿puedes por favor revisarme las ruedas del coche? por ejemplo me lo invento y él en vez de hacerlo no lo hizo pues a lo mejor seguramente tú fuiste derecha a coger el coche pensabas que estaba esto y no estaban y le llamaste por teléfono y dije jolín para una cosa que te pido te estás portando mal porque te sientes mal ya y esto le pasa muchísimo a los niños pero es que a los adultos también cuando nos portamos mal y nos portamos mal con nuestra pareja con nuestros hijos es porque nos estamos sintiendo mal y en el caso de los niños es una manera de decir quiero que sientas el dolor que yo estoy sintiendo entonces es hablar con nuestro hijo he visto que me has contestado mal yo sé que caliente cuando tienes un hijo que de repente se enfade y dice que me dejas en paz que eres una pesada que no te aguanto que estás siempre con lo mismo búscate un hobby yo que sé en el caso de más mayores y en el caso de pequeños pues que te digan tonta tú no me mandas ¿no? o como te dicen muchos entonces cuando tú estés calmada porque en esos momentos no estamos calmadas porque a nadie le gusta que le hablen así tú respiras hondo porque esto gracias a la neurociencia sabemos que el cerebro se destapa o sea de esto de se te va la olla era real y entonces no hay que intervenir yo me calmo y esto cuando nos estamos calmados nos damos cuenta que entonces vamos donde nuestros hijos o donde nuestra pareja y decimos mira ¿qué ha pasado antes? ¿te ha hablado mal? ¿por qué esto? lo siento o si te ha hablado mal tu hijo decirle ¿qué te está pasando? ¿en qué te puedo ayudar? ¿qué necesitas? y dar pie a una conversación bueno así lo dices muy fácil y tal yo creo que luego gestionarlo es un pelín más difícil porque por lo que tú dices que ya está destapado el cerebro y ya claro es que destapado no deberíamos intervenir nunca porque además es que esto te lo dice la neurociencia cuando estás totalmente con un desborde emocional no hay razonamiento no hay lógica no hay enfoque en soluciones de hecho ¿cuántas veces nos pasa que yo discuto y luego digo si yo tampoco llevaba razón pero estaba en mitad del cabreo y estaba diciendo pues claro pues claro que sí y te dice tu pareja ¿pero estás segura que lo viste? hombre ya te digo que lo vi y por dentro estás pensando bueno no sé si lo vi o no lo vi pero ahora no me bajo de la moto porque estoy aquí es como que tengo que ganar como sea y luego cuando se te pasa dices es que no era para tanto si es que claro vale y bueno vamos a ir ya medio cerrando porque me voy a quedar con un montón aquí dice como bueno ya lo has dicho como no perder los nervios que te llevan al límite y no gritarles pues perfecto lo has explicado súper bien y mira alternativa al castigo es que de esto ha habido un montón un montón mira quedarnos con la idea de lo que he dicho cuando yo castigo a alguien en realidad no le estoy enseñando ninguna habilidad que le vaya a servir para el futuro si yo te castigo porque has llegado tarde y te meto en tu habitación no te estoy enseñando a llegar pronto te estoy castigando por equivocarte por cometer un error y resulta que sabemos que los errores son oportunidades de aprendizaje con lo cual a ver si podemos compensar un poco la balanza ¿no? porque estamos enseñando y al final estamos siendo incongruentes entonces buscando siempre soluciones ¿cuál es la alternativa al castigo? buscar soluciones o en todo caso poner consecuencias lógicas esto no me da tiempo a explicar qué son las consecuencias lógicas pero lo que está claro es que la gente es una cosa pequeña ¿de cómo hacer para no castigar? yo por ejemplo si quieres lo digo yo acaso a ver corrígeme cuéntale una amiga tuya que tienes a ver pero no pero yo que sé o sea en mi casa claro por supuesto pues pues mancha muchísimo el otro día una que le dije mira no pegues le da por por pegar una cosa plastificada en el armario ¿no? esta te la tengo que enseñar mañana lo pongo en historia bueno en el armario nuevo recién la cao estupendo y tal y claro se pone a borrar todos los bordes imagínate todo azul negro bueno de colores y tal lo saco me pongo a limpio y yo esta ha sido ahora ¿sabes? que era como no me voy a afalar pero voy a actuar ¿no? o sea como mi armario mi armario y tal me puse también yo parezco medio nueva y le doy papel higiénico y yo que no sale pero claro como pensaba que lo acababa de hacer y entonces ya sale la de 10 y me dice mamá pero si esto lo quitas con laca y el marido por ahí dice no no que coja ella la laca y que lo limpie ella bueno eso sería una consecuencia ¿no? sí eso sería lo lógico consecuencia lógica o sea quiero decir cuando tú cometes un error incluso cuando cuando tú vas a un juicio te dejan reparar el error pues esto es lo mismo hay que darle la oportunidad de reparar el error si es algo que has roto y tienes dinero lo pagas con tu dinero primero si lo puedes arreglar lo arreglas y si no si tienes que comprar otro si no hablas con la persona cómo puedo reparar lo que he dañado si es emocional o si es físico entonces efectivamente tenemos a mamá en casa a ver yo entiendo que en tu casa tus hijos les dará igual porque saben que mamá va a venir con el carrito de la solución y lo va a arreglar pero ahí claro pero ahí el señor Bracamonte es muy listo y lo sabe y dice que lo arregle la niña sí y es verdad y es así claro yo lo hago con mis hijos mis hijos aquí lo tenemos mis hijos lo que rompen lo arreglan o sea tú los ves pasar con el cubo de la fregona para arriba y abajo y yo ya no pregunto yo recuerdo además la primera vez que vi a mi hijo pequeño digo ¿qué ha pasado? me dice nada mamá tú puedes seguir a lo tuyo es que se había hecho pis entonces claro lógicamente me tocó después limpiarlo porque imagínate un niño de cuatro años limpiando un pis con una fregona o sea esto nos pasa mucho es que como le deje lo va a dejar peor bueno pero hay que hay que dedicar tiempo a entrenar y a practicar no te digo que lo hagas a las nueve menos diez de la mañana que no será el momento pero un fin de semana a lo mejor si lo puedes hacer claro entonces bueno corregir no dé fastidio de pues venga tú lo has hecho y tú lo limpias ¿no? claro claro tú fíjate que esto que ha hecho tu hija lo hubiera hecho su amiga cuando he ido a dormir a tu casa ya me muerdo la llarga y me enveneno claro no le dices a lo mejor le dirías que lo limpiara como le he hecho yo a amigos de mis hijos que me odian y le he dicho venga anda recoge limpia pero no lo haces desde el reproche ya es verdad lo que pasa es que nos sale mucho acumulado y es una tristeza porque al final a los que más queremos es con los que soltamos muchas cosas nuestras y luego nos sentimos mal y volvemos a la culpa del principio y así cerramos con un círculo claro bueno es que yo te voy a decir una cosa cuando yo empiezo con esto de la maternidad yo tenía muchísimas faltas de respeto hacia mis hijos que yo no sabía que eran faltas de respeto no lo sabía y lo que tú dices de puertas para afuera no se te ocurre pero eso es una buena señal quiero decir esto cuántos de aquí nos están viendo que lo dirán que en su casa no se hacen con ellos y cuando van por la calle dicen ay tu hijo maravilloso y tú dices ¿qué hijo? ¿el hijo de quién? ¿el mío? ya podía ser un poquito cariñoso en casa que fuera ay pues viene a casa y nos pone la mesa y dice que entonces lo mato pero mira a mí me pasó una cosa parecida con mi suegra que cuando nos casamos mi marido y yo y llegaba mi marido y ponía la mesa no sé qué decía pues en casa nunca he hecho eso de verdad como rabia así como diciendo a este lo has educado ¿no? como el chiste este del marido pues eso que quiero decir que al final cómo hablamos a los de fuera cómo hablamos a nuestros hijos cómo nos relacionamos y en esto nos ayuda la disciplina positiva Diana te están preguntando mira papá en positivo y dándolo todo muy nuestros maridos pero acabó y papá en positivo ahí están anda que también tiene un buen papel sí estás pobre sí 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 bueno pues yo creo que ya te he dicho aunque había preguntas interesantes que iban diciendo por ejemplo había una espérate que acaba de pasar dice si llegan tarde bueno claro por ejemplo no les castigas pero entonces qué consecuencias le pones para que aprenda a que llegue a su hora pues mira esto es creo que lo he contado antes si tú acuerdas con él una hora él se compromete a llegar una hora porque tú estás depositando tu confianza en tu hijo y tu hijo te la va a devolver y eso es una cosa que se gana ¿no? y que se tiene que trabajar entonces yo he acordado con mi hijo en que va a llegar a casa a las 10 yo hasta las 10 no me voy a preocupar a partir de las 10 si no viene me voy a preocupar entonces es verdad que cuando entra antes de que entre por la puerta que esto lo hablamos mucho cuando hago las sesiones hablo mucho de que una cosa es la emoción y otra cosa es la interpretación que hago ¿no? cuando mi hijo no viene yo empiezo a preocuparme va a llegar tarde ¿qué le habrá pasado? se me pasa por la cabeza mil cosas empiezo a ponerme hasta triste porque pienso que le pueden haber raptado haberle hecho algo no sé qué y cuando le veo entrar por la puerta sonriendo tengo ganas de matarle fíjate para que veas porque no va unido al hecho sino a la emoción que me genera entonces eso yo se lo tengo que transmitir a mi hijo yo le tengo que decir cuando tú sales por la puerta yo voy a estar tranquila porque confío en ti porque te he educado te he enseñado lo que tienes que hacer lo que tienes que decir si te pasa algo a quién tienes que apudir ¿no? ¿cuántos chicos hay que se pillan una borrachera una amiga coge un coma etílico y no llaman a nadie hay que enseñar esas cosas a nuestros hijos ¿no? a que sepan cómo tienen que actuar porque de pequeñitos les enseñamos a cruzar la calle y luego parece que llegan a la adolescencia y ya no hay que enseñarles nada porque como nos dicen que todos lo saben nosotros nos lo creemos y no lo hacemos entonces yo acuerdo contigo que vienes a las 10 y si vienes a las 10 y cuarto no me va a importar lo que te voy a decir es que ha pasado sabes que tenías que estar a las 10 aparento que me importa tal pero en el fondo sé bueno está dentro de los límites si aparece a las 11 de la noche entonces le digo mira habíamos acordado a las 10 y no has cumplido tu acuerdo vale mamá es que sabes que me ha pasado bueno pues te dará una explicación y tú ya decidirás si te vale o no te vale e irás viendo entonces ahí estableces una consecuencia mira ¿qué te parece si para que yo esté tranquila y tal lo que vamos a hacer es que cuando sean las 10 si ves que no vas a llegar me llames y me digas mamá es que estoy cogiendo el metro si no lo cumple entonces le dices si esto no ocurre ¿qué vamos a hacer? yo no voy a poder confiar en ti no te voy a poder dejar salir y entonces a lo mejor lo que hago es que te llevo yo que yo te recojo ¿no? el otro día bueno en verano me decía mi hijo el mayor mamá ¿me dejas bajar a la calle? le dije no todavía me pareces pequeño para bajar por la noche porque quería bajar por la noche venga anda déjame digo bueno vale venga te dejo con una condición y me dice sí sí ¿cuál cuál? digo que yo me pueda bajar con vosotros me dijo no no bajo pues ya está gracias digo voy a aguantar otro añito más me duro otro añito más pues esto es un poco así ¿no vas a venir a tu hora? bueno pues te tendré que recoger yo bueno tendré que llevarte yo o no podrás salir porque hasta que no me demuestres que puedo confiar en ti y esto es un ten con ten porque cuando yo me voy a comprar claro yo te digo voy a venir a tal hora y también me comprometo a hacerlo ya vale mira y ya la última que esta me encanta ante la mentira ¿qué consecuencias? es que aquí hay mucho detrás ¿eh? con la mentira mucho mucho porque mira lo ideal es cuando cuando un niño miente a ver ocurren varias cosas los padres tenemos la costumbre de cuando sabemos algo preguntarlo en realidad si lo sabes no deberías preguntarlo es decir cuando son pequeñitos les vemos con la cara llena de chocolate y le decimos ¿qué has comido? y te dicen nada no me mientas pero si tú ya sabes que has comido chocolate dile cariño ¿te has comido chocolate? y había que preguntar si se podía comer ya está no le despie a que te mienta porque lo que está claro es que cuando alguien miente es porque tiene miedo a decir la verdad si tiene miedo a decir la verdad es porque le compensa más la mentira que lo que va a recibir entonces a mí me ha pasado por ejemplo que me ha ocultado algo cuando me lo ha dicho le he dicho gracias por contármelo me he mordido la lengua porque me moría de ganas de decir pero eso ha dado pie a que no lo vuelva a hacer no me vuelve a mentir porque le cuesta mentirme porque sabe que me puede decir la verdad y es cierto que cuando me oculta cosas no me gusta pero también tengo que aceptar que ya va entrando a una edad donde tiene que saber cuándo me lo tiene que decir cuando no te tienen que ver cercana te tienen que ver que pueden confiar en ti si cuando tienen que volver ¿verdad? tienen que saber volver a casa bueno me parece fundamental porque se me ha ido la olla pero es que estabas hablando de de la verdad de la mentira de cuando te mienten te digo que tienen que confiar en ti tienen que sentir que pueden confiar en ti ah si ya sé lo que iba a decir que que no te parece que como estamos también como con esta exigencia también exigimos a los niños que no se pueden equivocar claro totalmente es brutal es como yo a veces me pillo a mi misma y no luego que se equivoquen que metan la pata tienen que meter la pata para saber meter la buena o sea exacto exacto si si no te equivocas en realidad no aprendes y es como como el este que dice unas veces se gana y otras veces se aprende pues esto es lo mismo hay que aprender y cuando mienten es un error entonces tienen que aprender del error pero no porque tú se lo hagas ver porque le hagas sentir mal mira cuando un niño te miente si tú lo que le dices es me has mentido eso no está bien eso no se hace así mamá no va a confiar en ti eso lo que recibe la otra persona es que es mala persona que no vale que te ha defraudado y se queda con que le has hecho sentir mal pero ya no aprende porque no hay cerebro racional no hay posibilidad de aprendizaje porque estoy sintiendo lo que me estás haciendo es como si se te cae el vaso al suelo y lo rompes si yo te digo ten cuidado al recoger los cristales no te cortes tú lo vas a recoger pero si yo te digo ¿en serio? ¿has tirado el vaso? estás tonto ¿no? no te centras es que no puedes espabilar ¿qué te suena a ti en la cabeza? ¿soy un error? ¿soy un torpe? ¿y cuántos adultos vamos diciendo hablándonos mal que esto la PNL nos dice que nos tenemos que hablar con cariño diciendo es que soy una torpe soy una despistada es que yo no valgo ay me he vuelto a equivocar cachis si me centrara ¿no? y esto es irnos haciendo daño poquito a poquito y también es verdad que venimos de una generación tú y yo que más o menos somos de la misma edad donde creíamos que se aprendía cuando nos hacían sentir mal ¿no? a nosotros nuestros padres nos decían eres un vago con ilusión de que espabilaramos ya sí y esto es como como si yo te digo que limpies el barro con agua sucia ya sí eso es así bueno Diana son las 11 nos has regalado una hora la gente desde luego he tenido bastantes comentarios de que que gozada que si lo voy a dejar guardado sí voy a ver si alguien ayuda para hacerlo bien si no me veo diciéndote Diana otro por favor otro directo bueno a ver cuando a ver cuando tienes tu tiempo también que que te puedas también carmar y disfrutar este momento que estás viviendo porque si no esto es como como subir en una montaña rusa y va a pasar y luego vas a decir joder no lo pude disfrutar es una pena es verdad sí 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 es como morir de éxito pero en mal que no es plan tampoco no 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 sí bueno guapa muchísimas gracias ha sido súper útil ahí ya tienes post para para seguir poniendo y ya sabes aquí nos estaban pidiendo luego subes luego subes el del armario es verdad a ver si lo tengo grabado lo tengo grabado sí 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 al final bueno uno lo hice yo y el otro ya lo hizo ya cuando cuando se suponía que ya había aprendido que no se hacía pues fue cuando ya me encontré y entonces vino mi marido y dijo que lo haga ella pero tengo grabado el mío ah tienes el bueno ¿no? las tomas falsas no las tienes pues no lo sé no es que como me cuelgo el móvil por la casa digo pues voy a limpiar a ver qué tal sabes y le di con no sé con qué le di ahora lo veré pero bueno que Diana muchísimas muchísimas gracias de verdad gracias a ti de verdad ya lo sabes que estamos en contacto y ya iremos por ahí maquinando algo ya lo sabes genial genial un beso adiós muchas gracias a todos adiós no 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 Gracias por ver el video.